Adivina lo que me acabo de encontráaaar ¿Qué bebé? Me encontré una coca de piñaaa ¿La coca de piña no me chiviste bebé bebé? ¿Cómo nooo? Oye, ¿de dónde sacaste eso? No te lo vayas a tomar ¡Uyú! ¡Uyú! ¡Tus caminos de la nenaaaar! ¡Tus caminos de la nenaaaar! ¡Tus caminos de la nenaaaar!